Música Estamos de vuelta en En el Meridiano. ¿Tenías un tema pendiente? Hay más de uno, hay más de uno. Bueno, pero corre, porque tenemos invitados hoy. Así es. La gente se ha enterado, y sobre todo la gente que tiene acceso a los medios económicos, de un joven, me parece de apellido Castillo, y parece que es originario de Dajabón, y ha aparecido un reporte de una nueva manifestación que no es el denominado mantequilla que generó expectativas y mucho ruido en la prensa y con razón de Monteplata. Este joven, la información que con la oferta de criptomonedas y de ganancias se está hablando de que ha estafado a empresarios, se dice que peloteros, y mucha gente de Dajabón, porque él duró como dos años como correspondiéndole, dándole un beneficio que de un 30% para un joven con una vida de viajar por todo el mundo, en aviones, privadas, etc. Y la estafa de la que se habla es de más de 120 millones de dólares. Y ahora resulta que esta gente ha quedado desprotegida porque el joven después de dos años de engaño a mucha gente lo comprometió y como que le respondía y eso animó que en Dajabón incluyendo hasta a sus familiares él lo despojara con cifras extraordinarias de más de 120 millones de dólares. Y ahora cuando ha explosionado como resultado y todavía mucha gente ni se presenta, se dice que hay muchos ganaderos, cosecheros, de gente que incluso hipotecaba sus propiedades para participar en este tipo de inversión. Y la realidad estamos despertando en el inicio de este año con otro asalto más. Bueno, pero es que ya son demasiados los casos y ya son demasiadas las advertencias que han hecho la autoridad de que ese sistema piramidal es un asalto. Entonces, si la gente sigue en eso, allá ellos. Pero oye, me el detalle que en esta ocasión es en dólares. Pero no, yo no voy a, si la gente quiere seguir en eso, allá ellos. Ya ellos no vienen a hablar de eso. Es más, las autoridades ya deben de dejar lo que lo sigan dejando de tonto porque ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántos casos más tienen que pasar para que la gente entienda que eso es un robo? Esa es una estafa. Y yo te agrego que, por ejemplo, frente al tema mantequilla y con todo lo que se manifestó y esta realidad de ahora, si bien es cierto que la gente actúa por falta de información y unas creencias enormes, pero yo creo que el propio sistema está dejando una apertura como para que esos hechos sucedan. por ejemplo, eso que pasó con mantequilla que es el que nosotros conocemos porque este de los dólares se conoce menos primero porque era gente de altos ingresos y gente que hizo grandes hipotecas y se mantuvo en silencio porque era de gran ascendencia. Oye eso. Pero evidente que el sistema yo lo noto muchas veces indiferente a las causas de la cotidianidad. Es lo mismo que yo digo, tú veas, nosotros estamos aquí, nosotros estamos y todo este alrededor está funcionando pero ahora mismo se están produciendo hechos en los barrios, en las ciudades y hay un sistema que dice, no, eso no es competencia legal. Cuando yo vi que el superintendente de banco no es, él lo visitó impuestos internos en el caso de Mantequilla, no, pero dejando que todo se produzca y todo un relato que implicaba recursos económicos y yo recuerdo que antes los alcaldes resolvían, antes una firma de un alcalde, un alcalde decidía qué pasaba y no pasaba. Resulta ahora que somos tan modernos, que tenemos tanta porosidad y las autoridades frente a hechos tan trascendentes se complejan con un sistema de que no, que el mundo financiero no podemos tocar ahí y entonces esperamos que los hechos y la tragedia se produzcan. Porque tú puedes estar seguro que ese tipo que afanado con temas de criptomonedas, con millones de dólares, con toda la equivocación de la gente, la autoridad para esos casos se vuelve indiferente. Bueno, pero lo que pasa es que eso se hace al margen de la ley. Eso no tiene, eso no está fiscalizado, eso no tiene el sistema, entonces la ley no puede, hasta que no suelta, no empiece la gente que hace, la ley no se da cuenta, porque eso no es un banco, eso no es una financiera, eso no es un mercado de valores, eso no es nada de eso, eso es un tigre que empieza a llantar la gente. Entonces, yo vuelvo y te reitero, bueno, mira, mantequilla, apoyando lucha, mantequilla, pero eso después que se descubrió, pero antes de, es la gente que tiene que tener la sensatez de entender que no existe ningún negocio que tú, que tú deposite mil pesos y al mes que viene te den 500 de beneficio, eso no existe, que ningún negocio que dé un 50, un 60, un 70% de beneficio y al versarte un 100%, tú tienes que entender que te quieren engañar. Esa es la lógica nuestra, en los pueblos parece otra y no, y yo lo que siento es que no hay nadie de autoridad que decida, mira, vamos a parar esto, porque fíjate, tú siempre has dicho en el caso de informaciones sobre los aspectos internacionales, en el caso nuestro, que si por allá están enterados las potencias, ¿cómo es posible que todos esos casos pasan y nuestras autoridades, y yo no estoy hablando de esta gestión gubernamental, las autoridades que tienen el convenio de la formalidad, no hay como el ánimo para, vamos al caso conocido, archiconocido de mantequilla, pero, 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 si yo agarro, ¿cuántas semanas, pero, escúchame, ¿cuántas semanas no duró mantequilla haciendo lo que estaba haciendo? Pero es que eso es algo informal, es que, si yo agarro, si yo agarro aquí, ¿por qué Impuesto Interno visitó? Te voy a dar una idea, te voy a dar. Oye, Impuesto Interno no visitó a ese hombre. Después que él se puso loco viejo a hacer disparate por el televisión, por el, porque él mismo fue que se metió el cuchillo, porque él agarró y se puso a grabarse mantequilla el hombre de los cuartos, el rey mide, yo creo que fue que se puso, entonces él mismo se delató, entonces el superintendente de banco vio la imagen y llamó la atención, entonces la autoridad, pero, y hubo una expresión poética, señores cuídense ya. Mira cómo es esto, imagínate que yo agarre aquí y te diga, Leo, yo tengo una fórmula para pagarte el 50% de lo que tú deposites en mi cuenta y tú me lo das y se lo digo a Víctor y se lo digo a fulano y se lo digo y aquí todos, todos se dejan estafar de mí. Cómo la superintendencia de banco o los organismos de control financiero se van a dar cuenta de eso, no hay forma de darse cuenta porque eso es informal. Pero en el caso de Monteplata se dieron cuenta. Porque él mismo lo hizo, lo dijo. ¿Y qué reacción hubo? Fue ya cuando se sacó, pero a él le conviene estar más preso que pagar porque fue millones y el país duró varias semanas viendo ese espectáculo y nunca pasó nada con él. Pero, óyeme, ¿no te engañas tú mismo? ¿No te engañas tú mismo? Lo que es informal, lo que es informal, hasta que no hay una querella del afectado, la autoridad no tiene nada que hacer. Ahora en la banca. No hay la suposición del Ministerio Público ni nadie podía ver eso. Nadie. Entonces. Él lo dejaron pasar, querido. ¿Tú crees? Sí, claro. Pero la exhibición en los medios de ese hombre era un héroe y lo que tenía una licencia. Vamos a la pausa y a la vuelta tenemos una interesante entrevista.